Bueno Emi, felicitaciones. Es linda carrera, ¿no? Linda la carrera, sí, es una linda carrera. Cuéntanos a nuestro público, a la Argentina, cómo la corriste hoy en Quine San Luis. Yo largo bien, el caballo hizo las cosas bien, salto un poquito para el lado de la Andrivel, tenés miedo, busqué a la Andrivel, porque se ha tirado para afuera, para el lado 8, pero, no, y se andró su nombre y ahí se puso el coche y da un milo bien para allá. Sí, ¿no? Sí, da un milo. Bueno, mañana es un día muy especial, ¿continó qué les compartir? ¿A quién se lo va a dedicar? Bueno, me he ido anticipándome al día de la madre, para mi vieja, Lady, Sí, y bueno, para toda mi familia, para Genaro, Pujín, Lerica, y bueno, para... ¿Lerica va a ser mamá? Sí, va a ser mamá, Lerica. Así que también para ella, que va a ser madre, y bueno, y para todos los catas que confíen en mí. Bueno, gracias a Emi. Gracias a vos.